No es el momento adecuado, sino más bien fortalecer el trabajo que ya se está haciendo. Es momento de una reingeniería, ver en estos cuatro o cinco meses qué ha funcionado y qué no. Y eso es lo que el fiscal va a ir a decir al Congreso del Estado. A nosotros nos corresponde ir entramando todo este andamiaje jurídico para que se persiga la corrupción, no haya más impunidad, se persiga los funcionarios públicos que no están cumpliendo con su función y sobre todo con aquellos funcionarios que afectan las finanzas del Estado y no responden a la confianza de la gente. Es claro que a lo mejor no hemos tenido los resultados que queremos, pero yo creo que estamos en el trabajo en conjunto. Y en ese tenor debemos de seguir haciendo, trabajando y llamando para que nos den los informes necesarios para ir avanzando en las estrategias y en los cambios que deberá haber.